En el video pasado hablé sobre cómo hacer la medición de tu sujeto, de tu imagen Cómo medir la luz de tu imagen Si tú no has visto, yo acá te dejo Entonces, yo estoy acá con mi cámara, hago la medición de la luz y voy a enfocar Pero en mi cámara hay cuatro posibilidades de enfoque Y más cuatro zonas de enfoque Pero en esto vamos hablar un poco, vamos de una Entonces si tu miras en tu visor, vas a ver unos puntos ahí Estoy dejando los puntos de la casa Estos son los puntos que tu cámara tiene para hacer el foco El foco automático, vale, autofocus, por eso AF Entonces, dependiendo de estos modos que tú miras, tú vas a tener algunas posibilidades de enfocar mejor tu sujeto, vale Entonces, el autofocus automático, la cámara va a leer que punto le parezca mejor, así Yo no sugerí porque tú no tienes control, entonces la cámara va a enfocar algo que tú no quieras y tú vas a perder tu sujeto de enfoque, así Autofocus servo único, AFS Entonces cuando yo selecciono la opción autofocus servo único, me da dos modos, dos zonas de enfoque, vale, en tu cámara Entonces va a ser punto único y automático Entonces esta zona automática que va a elegir de nuevo un punto donde le quiera enfocar ahí Entonces automáticamente su cámara va a elegir de nuevo un punto único, que va a pasar, te permite elegir un punto de enfoque, vale Entonces de todos estos puntos que tiene y dependiendo de tu cámara mucho más así Entonces tú elegir ese punto ahí y tu foco va a clavar en ese punto Entonces, te estoy dejando unos ejemplos ahí Entonces, ¿qué pasa? Con ese modo activado, tú puedes clavar el foco ahí en tu sujeto y reencuadrar la imagen, vale Eso te permite, entonces tú elegir ese punto, por lo general, vamos a elegir el del centro ahí Entonces tú enfocas en tu sujeto y enfocas en tu sujeto, pero si tu sujeto se mueve de la escena, tú vas a perder ese foco ahí, vale Salvo que él se mueva de una manera así muy lineal, así lateral, así, porque el foco queda clavado ahí Entonces, si el sujeto se mueve lateralmente, así, él va a estar en la misma profundidad, vale Entonces, él va a estar aún clavado en tu punto de enfoque, así, vale Entonces, este modo te permite clavar y reencuadrar la imagen, así, entonces es más recomendado para qué? Para sujetos parados, así, aunque es una regla, así, vale Yo, por ejemplo, voy a foto caer, y a veces muchas fotos de caer de algo con este foco, con el foco ser un único, así Pero yo prefiero yo apuntar, enquadrar y boom, vale Ahora, ¿qué pasa que mi sujeto se mueve? Mi sujeto se mueve, yo voy a hacer el río qué? Yo voy a hacer fotos con sujeto de movimiento, tiene esa opción de autofocus continuo, vale Entonces, cuando yo selecciono autofocus continuo, yo voy a tener ahí 4 opciones, el automático que yo no voy a hablar, y va a tener de nuevo el continuo punto único, que va a ser lo que? Yo voy a elegir de nuevo, yo elijo un punto que yo quiero clavar mi foco Entonces, hago el foco, si mi sujeto se mueve, se va y viene así Mi foco acompaña ese sujeto ahí, vale Entonces, yo no pierdo el foco tan fácilmente así Pero si él se mueve ahí por las laterales, ya no, ya no, yo pierdo ese foco, vale Por qué, porque yo selecionei un punto, supongo que yo selecione el punto centrado, entonces es ahí que va a estar en el foco Y va a acompañar ahí desde que esté en el medio, o yo muevo la cámara, ¿no, cierto? Entonces, yo muevo la cámara con un punto, entonces, él va a mantener el foco ahí acompañando ese sujeto ahí Solo con ese punto único ahí, para su sujeto de movimiento, es suficiente así Salvo tú vas a hacer fotografía de esporte y otras cosas, ¿no? Pero si tú sabes que vas a hacer fotos con su sujeto de movimiento, tú puedes ir autofocus continuo, punto único y listo, ¿no? Entonces, tú clava ahí el foco en ese sujeto y más que nada, tú vas a tener que ir acompañando él un poco ahí, ¿no? Y clavando, ¿vale? Y el foco va a tener acompañado, ¿no? Pero tú también puedes trabajar el autofocus continuo con pequeños grupos de puntos, ¿vale? Y ahí cada cámara va a variar, hay cámaras que son mejores que eso, hay cámaras que no son tan buenas, ¿no? Y son un poco más lentas, ¿no? Entonces, tú también tienes que ir trabajando con tu equipo y probando, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad, por ejemplo, de autofocus continuo en grupo dinámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para, no sé, si yo quiero hacer ahí un efecto barrido, por ejemplo, estos efectos, o fotografía de esporte, o simplemente una persona que está caminando más rápido, ¿sí? Yo puedo elegir este modo, ¿qué le va a ser? De igual manera, tú elegís un punto donde tú quieras tu foco clave ahí, entonces vamos a elegir de nuevo el centro, por lo general. Entonces, si tu sujeto si mueve un poco alrededor de ese punto, aún así yo no perco ese foco, ¿vale? Entonces, él va a trabajar con un grupo pequeño de enfoque alrededor de ese punto que yo elegí así, ¿vale? También está bueno, así, ¿no? Entonces, él va a acompañar y te ayuda a no perder el foco en ese su ritmo de movimiento, ¿no? Así, ¿no? Otra opción es el 3D ahí, ¿no? Entonces, de autofocus continuo 3D, él trabaja mucho, él trabaja envasado con color también. Entonces, él trabaja con un grupo mayor ahí, de un grupo mayor de puntos de enfoque, así. Entonces, si mi suerte se mueve para allá, para adelante, para al lado, ¿eh? Tú va a ver en tu cámara ahí, si tú poner ese modo de clickear ahí, tú va a ver que él va aprendiendo grupos de enfoque y acompañando su reto, así. Va quedando en rojo ahí, él va acompañando, ¿tá, tá, tá? Entonces, ¿para qué tipo de fotografía, por ejemplo? Fotografía con... Hace una fotografía de un pájaro en el cielo, ¿sí? Entonces, tiene un contraste de color muy claro ahí, ¿no? Tiene un cielo azul, por ejemplo, y un pájaro ahí de otro color distinto. ¿Para qué? Porque la cámara ahí no va a ser confundida de ninguna manera, ¿sí? Tú va a clavar el foco en el pájaro y ella va a interpretar ahí los colores del pájaro, etc. Y va a dar ese segmento con el pájaro, tú solo tendo que ir acompañando con la cámara, ¿sí? ¿Vale? Entonces... Es más preciso... Pero tiene... Puede tener ese problema ahí de... Ele se equivocar con el color. Entonces, tú estás en una ciudad y va a enfocar con ese 3D. Quizás, él, a veces, él va a confundir los colores, etc. Y puede salir del surreto en enfocar otra cosa del fondo, por ejemplo. ¿Vale? Una cuestión de ir jugando ahí. Y tiene ahí el modo manual, ¿no? El modo manual, ¿no? El modo manual, ¿no? Tú va a usar ahí el anillo ahí de enfoque, ¿no? También una posibilidad, antes solo había ese, ¿no? Los fotógrafos que están ligando a la mente, solo usamos ese. Entonces, un fotógrafo que usaba solo ese enfoque. ¿No? Entonces... Hay esa posibilidad ahí también. Ah... Yo abrí todo eso y no abrí como enfoque, ¿no? Entonces, para quien está recientemente pegando la cámara, ya sabe. Apreta el botón hasta la mitad. Apreta el botón hasta la mitad. Apreta el botón hasta la mitad y va a hacer enfoque. Entonces... Apreta el botón hasta la mitad y va a hacer enfoque. Entonces... Entonces... Ya está ahí el modo manual, ¿no? Entonces, si yo activo el modo manual, ¿no? A partir de que te activo el modo manual, ¿no? A partir de que te activo el modo manual, ¿no? Yo puedo apretar el botón hasta la mitad y no va a funcionar, no va a enfocar en nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que usar el anillo ahí, ¿no? Entonces, tú usas el anillo ahí, ¿no? Y hace ese enfoque ahí. ¿Vale? Ya estoy dejando acá. ¿Vale? Entonces... Un tipo ahí para enfoque manual, ¿no? Es que tú da un zoom ahí. Da un zoom ahí en su reto. Enfoca bien clavado ahí. Y ahí saca la foto. ¿Vale? Bueno, creo que es eso ahí. Los modos de enfoque. Entonces, resumiendo, tenemos cuatro modos de enfoque. Y dependiendo del modo de enfoque, voy a abrir campos para las zonas de enfoque. ¿Vale? Entonces, tengo autofocus automático. Autofocus servo único, que me da la posibilidad de abrir un punto para enfocar. Entonces, es más recomendado para sus retos parados, así. Para sus retos estáticos, ¿no? Autofocus contínuo, que es para sus retos en movimiento. Entonces, me da ahí otras posibilidades como... Además del punto único, me da la posibilidad de... Zona dinámica y 3D, ¿no? Que va a tentar hacer un seguimiento ahí del sujeto, ¿vale? Y el manual, ¿no? ¿Vale? Entonces, hemos visto cómo hacer la medición de una manera más... Que va a dar una mejor precisión ahí en tu exposición. Y ahora vemos cómo elegir los modos de enfoque determinada, eh... Dependiendo ahí de tu... De qué vas a fotografiar, ¿vale? Entonces, a partir de la próxima... En el próximo video, vamos a ver ahí el triángulo de la exposición, ¿no? Cómo compensar... Esa exposición ahí a través de diafragma, velocidad... Y ISO, ¿vale? Entonces... Nos vemos en la próxima ahí. Hasta luego.